Buenos días, damas y caballeros. Buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Esta noche empezamos, este sábado, este sábado 11 de julio. Empezamos la jarana para todos ustedes nuevamente. Lo hacemos desde el 15 de marzo. Imagínense la cantidad de eventos que venimos haciendo. Pero contentísimo porque estamos todavía aquí transmitiendo desde Yacila. Y vamos a pedirles a todos ustedes que hoy tengan que colaborar yapeando para todos los técnicos que nos han acompañado hoy día a poner en regla esta emisión desde Internet. Así que tendremos ahí un aviso para que todos puedan colaborar durante esta hora que hasta ahora ha sido siempre totalmente gratuito para todos ustedes. Pero hoy día tenemos que colaborar con todos los técnicos que hacen posible nuestra transmisión. Así que bienvenidos para todos ustedes cuando venimos. Y dice con este ritmo que no puede faltar para todos. Así. Y dice, hey, Joselito para todos ustedes señores. Empezamos con este ritmo caliente. Aquí para bailar cuando viene. Y esta es la historia de un pirata que llega a Lima. En el puerto de Yacila. Cha, 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 cha. Pero se encuentra con alguien. Cha, 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 cha. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha, cha, cha. Ven acá de esquina y lo verás que atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, ahí por la plaza. Lo encontrarás del otro lado del mostrador. Muy complacido y servidor. Pero ¿con quién me encuentro? Bodeguero. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero. Bailando va en la bodega. Se baila así entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha, cha, cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Miren cómo baila esta gente. Toma chocolate, eso, baila lo que debes. Ay, toma chocolate, paga lo que debes. Señores, todo el mundo tiene que estar bailando hoy día. Así que ponerse de pie esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, esta noche tienen que yapear hoy día. Vamos a ayudar a todos los técnicos, a todos los involucrados. Que hasta ahora ha sido. Y vamos a seguir transmitiendo todos los viernes y sábados. Y no te olvides que tú también tienes poder. Tu fiesta en tu casa privada. Porque ya viene fiesta patrias, señores. Y el pirata suena. Hay un poquito de tu amor. Y un poquito. Y un poquito nada más. Una mirada de tus ojos. Para sentirme feliz. Un poquito de tu amor. Hay un poquito nada más. Una sonrisa de tus labios. Y calentando motores, señores. Transmitiendo desde Piura. Para todos. Este ritmo que suena. ¡Ja! Y contentísimos de acompañarlos. Y así por siempre. Seguir los dos. Y empezamos con el swing. ¡Vamos! Y ahora vamos a ver quién nos están comentando hoy día. Bienvenidos al Facebook Live de José Dichos Orquesta para todos ustedes. Vamos a ir saludando a la gente. Cha, 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 cha. Siempre en su casa. Presente está. ¡Pat, y Roja, Carmen, Karina! La bodega. Y el cha, cha, cha. Ven cada esquina. Y lo verás, que atento siempre te seguirá Andé enseguida, córrete allá Por la plaza, lo encontrarás del otro lado Del mostrador, complacido y servidor ¿Cómo? Oye, bodeguero, ¿qué sucede? Me encontró conmigo En tiento, tiento estás Yo creo que es consecuencia De lo que moda está el bodeguero Bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo Del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes Oye, toma chocolate, señores ahí, paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Saludos para Josefina, Emilia, Claudia, Gesa, Luisa, Carpio Bienvenidos a todos ustedes, señores Nuevamente, más de tres meses y medio Haciendo música para todos ustedes Pero allá vienen, ahí vienen las fiestas con Joselito Es vivo Y llegando al puerto de Yacila para todos ustedes Elías Bienvenido cuando suena Cha-cha, cha-cha Cha-cha, cha-cha Cha-cha, cha-cha Cha-cha-cha Bienvenido, señores, todos ustedes No se olviden, Olga, Gilda, Rosariola, Marcela, Brofiola Desde Miami, yo nuevamente Escribiéndonos también Y desde Canadá también, que nos han escrito al inicio También nos están escribiendo desde España Desde Tampa, donde voy a ser en cualquier momento en septiembre Esperemos que haga la fiesta a todos ustedes Ana Rosa, Chipoco, bienvenido Josefina, Solari Así que Luisa, Carpio, también el cha-cha-cha Que no podía faltar No se olviden que hoy tenemos que colaborar Yapeando a todos ustedes Toda esta producción, aunque no lo crean Siempre tiene mucho, mucho, mucho gasto Así que vamos a pedirles a todos ustedes que hoy día Colaboren yapeando al 975-344-015 Y también, no se olviden Que los que quieren una fiesta Live en su casa Todos pueden tenerla Avisen a sus promociones, a su gente Hoy día no puede haber escenarios en Lima Tenemos que cuidarnos Y cuidarnos de verdad Así que todos ustedes No se olviden, señores Cuando viene este ritmo para todos ustedes Que me encanta cantarlo Desde el Club Regatas Lima Desde Punta Negra Desde el Real Club Desde el Country Club El Bosque Desde todos los clubes del Perú Señores, para todos ustedes El Centro Naval también Cuando viene Cuando suena Carlos Llerena A su esposa Lourdes Por nuestro aniversario de Porcelana 20 años de matrimonio En West Palm Beach Saludos Lourdes Para Cecilia Pati Rojas de Las Palmas De Las Canarias Que nos están viendo Uy, que linda la isla Canaria Yo estaba por ahí Y dice Moro No país tropical No país tropical Abenzoa Sofoteos Que bonito Por la naturaleza De fevereiro De fevereiro De fevereiro De carnaval De carnaval De carnaval De un fusco violón Sofoteos De fevereiro De fevereiro De fevereiro De carnaval De carnaval De un fusco violón Soplamé con tu manegás, chamaca Teresa Eh, son baby, son baby Bastó de nubes, da tristeza Pois es Es un chão, camaradinha, también otro mundo Y más de la mera espetana Pois es, eh, eh, eh Es un carnaval, Dios, tu te un beso, alegría, alegría Desde Brasil para todos Moro ¿Cómo? Num país tropical Abenzoazo, fodeus Que bonito fue la natureza Flor de María Huerte Bienvenida, Julio Carmen Moro Num país tropical Abenzoazo, fodeus Que bonito fue la natureza Que bonito fue la naturaleza Que el mundo de la naturaleza Que tu siempre me ofereza Señores, desde Brasil para todos ustedes, cuando decimos No, para mi barranco No, 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 no No, 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 no Tómame usted un manecá, chamaca, Teresa. ¡Eso! Y con paná para todos ustedes. Elisa Bataipen, Cecilia Flores. Vamos, Flor de María, de mi barranco. Para toda la gente más alegre de Lima, vamos a sentir este sábado con rico sabor. Esa mujer me está matando, me he espinado en corazón. No es que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, herido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, ¿Cuánto amor y qué dolor nos quedó? ¡Todo el mundo! ¡Ay, corazón espinado! Cantando conmigo, chicos, chicas. ¡Ah, cómo me duele el amor! Y del grupo Maná. ¡Cómo duele, cómo duele el corazón! Cuando uno tiene entregados. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás. ¡Ay, ay, ay, cómo me duele el amor! ¡Ay, cómo duele el amor! Y el corazón espinado. ¡Vamos, Rita! ¡Ay, cómo me duele el amor! Y cantando, chicos. ¡Ay, corazón espinado! Y el sábado es para gozar, como dice Anar. ¡Ay, cómo me duele el amor! Señores, pasando la voz a todo el mundo, porque empezó el sábado más alegre del Perú. No hay noticias malas. Vamos a hacer el milagro de la risa, de la alegría. Y a cuidarnos, chingos, a cuidarnos. Por eso tenemos esta escena para bailar y lo pueden repetir toda la noche. Quedamos en el Facebook. ¡Vamos! ¡Vamos! En la guitarra electrónica, mi hermano y amigo Walter Chucky Piondo. Esto está hecho por la orquesta, esta grabación. Y muy pronto, en los escenarios. Cuando dice... ¡Cómo duele el olvido! Cuando dice... ¡Cómo duele el corazón! ¡Cómo duele estar vivo! ¡Sin tenerte a un lado, amor! ¡Corazón espinado! 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 señores cambiando de ritmo todo el mundo eso señores maria cecilia bienvenida cuando te mantengo en mi corazón sé que no puedes hacer nada cuando te mantengo en mis ojos mi amor no te haré nada me siento bien me siento bien me siento bien que están bailando chicos so nice so nice I got it you so nice so nice I got it you I got you I got it 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 you Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Para toda la chica que nos escribe Y todo el corazón va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay cliente para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No, 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 no tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gabán Ahí mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina esquina No teme un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabán Chicos, mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin un ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Repunfuñando, pues no hay sopesos con que comer Bailando chicas, bailando, bailando Mientras camina del viejo abrigo Saca un revólver de esa mujer Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho en mi de un bolso del especial Que cargue encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra, el puñal en mano, le mueve encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto solo disparó con un cañón ¡Pum! Y Pedro Navarra cayó en la acera Mientras veía a esa mujer El revólver de mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Esto es salar Pero, pero Navarra cuenta peor Cuenta sin nada Y créanme gente Que hubo ruido Nadie salió No hubo curioso No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Colón, dos cuerpos Se tropezó Coge el revólver El puñal, los besos Y se marchó Señores, atención Y tropezando Se fue cantando Desafinado El coro que aquí le traje Y del mensaje de mi canción Ahora me van a ayudar La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Ay Dios Ustedes van a cantar el coro conmigo De su sitio ¡Los voy a escuchar! La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Pero Navarra mató Tendida Y en la tierra mata A hierro Cantando La vida te da sorpresa La vida es una tómbola Tó, tó, tómbola La vida es una tómbola Tó, 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 tó La vida te da sorpresa Señores Bienvenidos No se olviden de yapear hoy día No se olviden de yapear Vamos a unirnos más que nunca Para que estas producciones continúen Todos los viernes y los sábados ¡Sí! ¡Vamos lucha! Velasco Montelito para todos ustedes Desde Barrento City Y desde Yasila Beach Desde Piura ¡Ey! La, 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 la La, 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 la Haga tu living America Y darte la sorpresa, sorpresa que da la vida Voy a una, voy a un millón, millones de estrellas te quiero dar Y darte la sorpresa, sorpresa que da Cuando lo manda el vecino, no lo cambia ni nada, vamos Si naciste pa' martir o del cielo te caen los clavos ¡Ajá! Señores, saludando Alinda Galleno, nuevamente también la tenemos Claudia, Malarín, Cecilia Flores Palacios Luis Ugaz, bienvenido chicos Señores, tienen que estar de pie, acá es bailar Y olvidar los problemas, olvidar todos los días de semana Porque estamos con alegría La, 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 la La, 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 la La, 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 la Arte Augusto Para todos ustedes, con todo cariño para todo el mundo, los que nos están escuchando Vamos a seguir los viernes y los sábados, pero en vez de todos ustedes Así que a llamear, vamos a llamear todo el mundo Y los que quieran una fiesta privada, no llaman nada más Hoy es rico como yo no bailo, ni como bailo en el norte Y te quita de noche, te gusta salir con canigas Un brindis, vasito arriba, tú te pones loquita, mamita Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras invito una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos sentamos Si tú cerca con esa boquita, te re re re, te lo necesitas Bailecito sensual, sabes que eso ya va a terminar mal Tú y yo, fuera de contigo y solo tu cuerpo se toque, está muy linda Hay como suena de estar Tú te pones loquita De noche, te gusta salir con amigas Un brindis, vasito arriba, y tú te pones loquita, mamita Tú te pones loquita De noche, tú te gusta salir con amigas Un brindis, vasito arriba, y tú te pones loquita, mamita Estoy ansioso por estar solo tú y yo Mientras invito una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos sentamos Si tú cerca con esa boquita, te re 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 re, ay bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Yo fui de control y hoy tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda, como sueles estar como rico Tú te pones loquita De noche, te gusta salir con amigas Un brindis, vasito arriba, y tú te pones loquita, mamita Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brindis, vasito arriba, y tú te pones boquita de noche ¡Eso! ¡Vamos! Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar Para engreirte Aquella trampa Oh, oh, aquella trampa mortal Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero a brindar Y no quedarme Y cantando Sin esperanzas Oh, oh, vamos Lizy Sin esperanzas Mírenla y Leiva Y todo el mundo Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor Los piratas llegamos a Yacila Señores, porque aquí está la jarana En una playa tan linda Mañana les enseño, la próxima semana les enseño la playa Vamos María Alejandra La promo del Colegio San Juan de Barranco Lolo y Ana María Otra cerveza voy a brindar Otra cerveza quiero tomar No sé olvidarme Esa broma De aquella trampa Saludos para San Juan de Barranco Aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar No quedarme Señores Sin esperanza Sin esperanza María Alejandra, qué lindo, vete Ángelos Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Saludos para Lolo y Ana María Amor De este norte Hoy día empezamos a tomar chela Ya saben Se nota que no me querés Se nota que no hay, hay amor Yaya Pierre no se olvide Los técnicos atacan ansiosos Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Para Julio Barrera Se nota que no hay, hay amor Marielena Sánchez Se nota que no hay, hay amor Cecilia Flores Bienvenidos ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Vamos! Y aquí esta noche no vamos a parar Por si acaso Ya son Las siete y media Un tatuaje en la espalda Negra, pina y pala, zapatos, viento Misteriosa ya bailaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada En sus ojos se agravó Sosteniendo la mirada Te acercó y sin decir nada Me agarró fuerte a la cara Y a la pista me arrancó Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Un saludo muy especial Para mi hermana Roxana Que está bailando ahí con Abelardo Que acaba de cumplir años ¡Hombre! ¡Hombre! Roberto Cancino Alberto Cancino Alberto y Llerena ¡Bienvenido! ¡Hey! Para Micaela Antonella y Tiago Para Azul Que está también en figura ¡Hey! Mi lindanda Negra, pina y pala, zapatos, viento Misteriosa ya bailaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada En mis ojos se agravó Procediendo la mirada ¡Rubo, Fariola! Se tosé sin nada Me agarró fuerte a la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza ¡Vamos, Ana Morrosa! Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa ¿Dónde está la gente de Miami? Que nos están sintonizando Hay 20 personas hoy día Con las palmas arriba ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Jeje! Bailando chicas, una vueltecita Todo el mundo Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza, esa cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me compraron mis amigos Y me compraron Bailando solo Bailando solo, bailando solo ¿Dónde está la gente más alegre de Lima? ¿Dónde está la gente más alegre de Lima? Ahí ya tenemos, para todos ustedes Y ahí tenemos una bailarina Sacanacan Con las palmas arriba Dice Este swing que suena Del grupo Juaneco Y adaptado por Eso Vamos Julia En Huanchaco Ajay Escriban señores en el chat Para todos ustedes Yaya Pear Y Marcela desde Miami La gente de Colán está bailando Lloro Ay por quererte Por amarte y por pensar Y Marielena Pajares dice Ay cariño Guillermo Ganosa Vamos Ay mi vida No paramos Nunca Pero nunca Te abandones Te abandones cariño Señores Han pasado a vos Solita Nunca Vamos Pero nunca Te abandones cariño Y con las palmas Arriba y arriba Eh Un saludo para Gise y Marta Terry Mi gran amiga Michelangelo El mejor lugar del Perú Las patas son sabrosas Ahí se las recomiendo El Miraflores Saludos para mi gente Y esta es una transmisión En vivo y directo Siendo las 7 de la noche Con 40 minutos Y nos falta un buen rato Vamos Luisa Te quiero ver bailando Vamos 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 Eh 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 Eso Ya somos casi 200 Arriba Ay cariño Tenemos que llegar a mil hoy día Ay mi vida Y seguimos un poquito más Nunca Pero nunca Abandones cariño Tenemos que ser como la pista de baile de Lima Nunca Pero nunca Te abandones cariño Y las palmas arriba y arriba y arriba Eh Iván Alfredo Gracias Mi alumno Rita Madeo Rosa Río La Parodi Lloro porque verte Eh Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Te importa Si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que masa Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Eso Vamos Pablito Espinosa Chicos a bailar Cumbia Peruana Grupo 5 Pedro Tallarín Tallero de Zulovic Eso ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo hemos empezado? Con ritmo caliente No se olviden Ya peas chicos No se olviden Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me des el pelo brundí Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que Caño por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás Soy feliz Sabes bien Lo que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero sin ti Bailando Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro me has enojado No importa Si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que más da Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí Yo sigo disfrutando por ti Que más da Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Un saludo para Mariano Valverde Renato Y Diego Antonella Micaela Diabo ¿Dónde están? Eso Vamos María Alejandra Vamos Rita Te quiero ver bailando Gozando Una vueltecita Yo pirata ¿Ha visto mi polo pirata? Miren chicos Lo, 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 lo Y aquí están los desechos del mar La rica decoración que suena Hoy Igual que haber Ururi Hoy creí Vente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabe bien Corazón Lo que significas en mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa si es así? Déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese brujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Cantando y entre sí Déjalo ahí Hechizado y cantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese brujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Chicas Vamos a pasar la voz A partir de estos momentos Para quedarnos más rato ¿Quieren quedarse un poco más? ¿Sí o no? Vamos Lucho Vamos Julio Vamos Marta ¿Quieren quedarse? Llamen a otra gente Y que se conecten en el Facebook De José Lito's Orquesta Para todos ustedes ¿Se cansaron? ¡Se cansaron! ¡Hey! Les dije que no iba a parar Les dije Patrizia Nanoni Carmen Uribe Altamirano ¡Echo! Saludos para los superfans Dome y Nachi ¡Se quieren quedar! ¡Hey! Aquí frente al mar señores Todo es paz Todo es paz ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Me regalas dos de flores Felicia primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde arrendabas tú Y creo que estés feliz Por eso que yo quedé en ti Y creo que estés feliz Por eso que quedé en ti Cantando Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él No creo ser mejor Muy diferente nada más Y hoy te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él No creo ser mejor Muy diferente nada más Eso Para Milko Obradovich Consuelo Lizárraga Felicidades para todos Rosa María Onelia Bernal Pedro Tallerín Rita Amado Bienvenidos señores A esta plataforma virtual Y a partir de agosto Estará toda mi orquesta Transmitiendo Así que prepárense ¿Quién te detentará Y con mucho amor Más mañanas? ¿Quién te llevará El desayuno A la cama? ¿Quién te escribirá Canciones Inspiradas En nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Felicia primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde arrendabas tú Y creo que fuiste feliz Por eso que yo quedé en ti Y creo que fuiste feliz Por eso que me quedé en ti Cantando Y hoy te vas Cantando Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Te vas, te vas, te vas Me hace confesor Que diferente es nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Pa' casmallo Te vas, te vas, te vas No creo ser mejor Muy diferente es nada más Eso Y prepárense para lo que viene, señores Con las palmas arriba, señores Dice Nos vamos con Caribe Vamos Marta Vamos Julia Vamos Rita Rocío Martínez Nuevamente Caribe Caribe Y dice Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi Caribe Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi Caribe Eso Señores a bailar Eso Venezuela y su música Vamos Saludos para Chema Para el grupo B4 Que pronto también estará en estos escenarios Arriba Cuando el amor A verse con su potranca All day All day, all night Marianne No me dejes con las ganas de bailar Esta canción es de Miami All day, all night Marianne Por la sal Desde ese momento Tiene nombre Mi sueño Y cantando El Caribe Conmigo Y decimos Yo dejé mi corazón Que solo vive Cantando Con un mágico rincón De mi Caribe Ladies and gentlemen Cambiando el ritmo Y bailando otro De izquierda a derecha Todo el mundo llegando De izquierda a derecha Señores como robots Roberto Carrión Ahí está también Erika Simerman I'm going to love you I'm free for you I want to love you Every day and every night We'll be together With the road die over my head We'll share the shadow Oh my single bed Is it lovely, it's lovely, it's lovely It's this lovely, this lovely This lovely, this lovely This lovely that I'm feeling Eso Señores, todo el mundo ¿Dónde está el analizado? Dice Mercedes Izquierdo Rita Amago Cuando Carmen nace Dice Ajá Vamos Y Mami, el negro está rabioso Quiere tener conmigo Decídmelo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo tu cabeza Y el negro me escapa Y señores le decimos Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Señores, miren que Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y un saludo Y un saludo para mis cantantes Que nos están escuchando hoy día ¡Arriba! Arriba Oye, abre tus ojos, vienes arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida, la vida Abre tus ojos, vienes arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La, 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 la La, 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 la Para Paisa Perú, la, 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 la Yo dejé mi corazón que solo vive En un mágico rico de mi caribe No vengan piratas que no hay nada que robar Ese pirata, que ya no soy dueño de lo que antes tenía Porque un marinero ha navegado ya en tu mar Porque son hombres de amor dentro de tu bahía ¡Vamos chicas, vamos Paul! Tengo un tranje de Isadora Un perfume de Paco Rabanne Seis corbatas, diseño, carta Como toda la gente Esa gente O destino que son Chan, chanel Tres pañuelos de Keiko, chanel 4G, su reloj y un mantel Son de Sergio Valente Oye, son de Sergio Valente ¿Qué tal marca? Como toda la gente ¡Eh! Como toda la gente Y cantando Rubén Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana De María Oye, en campo Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien falla Oye, María Oye, mamá Señores ¿Dónde están los cantantes? ¿Dónde están? Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Yacila Serán de Colán Son de La Loma Me cansan el llano Ya verán ¡Cómo! Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan el llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan el llano ¡Eh, eh! Oye, qué rico Míralo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Tres minutos para las ocho Pero seguimos Seguimos ¡Sama Música! ¡Eh! No se olviden Díaz Pear, señores No se olviden Díaz Pear Ninguna tormenta Yo dejé en mi caribe Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi caribe ¡Eh! Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi caribe Yo dejé mi corazón Que solo vive ¡Eso! ¡Señores! ¡Vamos con Bailando! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Con la cumbia norteña! Y desde el reino De los piratas, señores Para todos ustedes Esta noche El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hablas de tu vida Si vieras que me muero Por tenerte junto a ti Ya no puedo aguantar Este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrar en tu oído Y conquistarte Con mis besos Esta noche Es el momento De congreso Que por ti Desde el tiempo Que muero Yo te llamo contigo He recordado en tu cielo En una nube En mi lumbre Una mirada Una canción Ven que te la canto ¡Eh, eh, 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 oh! Ese ritmo de mi corazón ¡Sin parar! ¡Eh, eh, 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 oh! Ese ritmo de mi corazón Y las palmas alrededor Que viva los corazones peruanos, que viva los corazones que sienten el feeling de la música, que viven los que se divierten con la buena vida. El amor es así, es como una sorpresa, los que digan a la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo, sé que una no has tenido, yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso, la paso contigo. He descolgado en tu cielo, una nube en mi lumbre, una mirada, una canción, ve que te la canto. Ese ritmo de mi corazón, gracias Marcela. Ese ritmo de mi corazón, Rosa María Hidalgo, gracias. Muchas gracias, Lucha Velasco, Gladys Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos y a seguir bailando señores esta noche. ¡Eso! ¡Vamos! Y dice Ese ritmo de mi corazón 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 Y llegó Azul aquí al escenario de la orquesta ¡Vamos! 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 ¡Eso! Se cansaron Se cansaron ¡Qué linda es la vida! ¿Sí o no? Y dice Terribo Que no podía faltar para todos ustedes ¡Eso! ¡Ee, je, je! ¡Ee, je, je! Y desde el norte No hay corazón Como el violita para amar Que sufre y calla Con las penas lindas que le das No hay corazón Como el violita para amar Que sufre y calla Con las penas lindas que le das Así que dale, dale nomás Que una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Lo que conmigo dale nomás Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran linda con amor Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Diga si no he cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que si cerrado me gustan más Señores, nuestra bailarina No destiene una rama Eso Ya amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma, te voy a dar Una guayabaita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe mi hermana Dale caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana La bailarina La bailarina que ha acercado aquí Una mañana no me hace ver Veinticinco limones Tiene una rama Ay, esos limones Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Muchísimas gracias señores Esta noche espero que todos hayan estado yapeando Para colaborar a todos los técnicos A toda la gente que está de por medio En esta transmisión Mucha, mucha gente Aunque no lo crean Para hacer este tema Pero queremos despedirnos Y decirles muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque sé que ustedes la pasan bien Sé que sus saludos Sus comentarios Me llenan en el alma increíblemente Aquí estoy cambiando un poco de clima En Yacila En Piura, en Perú No se pueden imaginar La vista, el mar, la naturaleza Pero ahora vamos a cantarles a todos ustedes Este tema que no puede faltar Ah, me olvidaba, me olvidaba Nos vamos con Santo Domingo ¿Verdad? Todavía no termina Todavía no termina Señores Porque nos vamos con este ritmo De Juan Luis Guerra Para todos ustedes Juan Luis Guerra Que dice Vamos a Acá está Se llama En el cielo No hay hospital Es una Linda, linda, linda canción Que hizo El más famoso De los merengueros Y República Dominicana Al cual yo he oído muchas veces Y el cual he tenido el placer De conocerlo alguna vez También a Juan Luis Guerra De su camerino Aquí en Lima Cuando ha llegado Así que nos vamos con este ritmo Eso Merengue para todos ustedes Pacas Mayo Te invita frente al mar Cuando quieran ¡Eh! ¡Vamos! Gracias a Dios bendito Yo fui sanado Todo un estrés Me curó la sinusitis Y la migraña ¡Qué bueno es él! Él me sacó de la depresión Y ahora yo le bailo Solo pie Y no me da cinturita Y qué rico En el cielo No hay hospital Te aseguro Que te quiere sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital En el cielo No hay hospital Que te quiere sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital ¡Oh! 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 Y este merengue, señores En el cielo ya salida No hay hospital Pero aquí sí Gracias a Jesucristo Yo fui sanado Un gran dolor Por él no hay nada imposible Todo lo puedo ¡Qué gran doctor! Me sanó del ojo derecho Y no colapsó En ese corazón Y no me duele La espalda baja Y ¡Ay! ¡Qué rico! En el hospital Te aseguro Que te quiere sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital En el cielo No hay hospital Te aseguro Que te quiere sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital ¡Oh! 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 No hay hospital Así que hay que ser derecho No hay hospital No hay hospital Portarse bonito Hoy vos te lo dije No hay hospital No hay vengue No hay hospital Intensana No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento No hay hospital Ni es mal No hay hospital Se levanta No hay hospital Con tu fe No hay hospital ¡Oh! 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 Para Antonio Torres Eso Omar Anidés Jalíe Marita Marrique ¡Eso! Esto es República Dominicana Señores ¡Eje! Te repito No hay hospital Clementina No hay hospital El que añora No hay hospital El que cuida No hay hospital Yo le canto No hay hospital Como es No hay hospital Y le bailo No hay hospital En un pie Pero mira que bonito En un pie En un pie En un pie señores En un pie Saltando En un pie Los que fue ¡Eje! ¡Tototototo! En un pie En un pie En el cielo No hay hospital Me aseguro Que me quieres sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital En el cielo No hay hospital Me aseguro Que me quieres sanar En su nombre Te vas a levantar En el cielo No hay hospital ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Ulororo! Los aplausos fuertes a todos ustedes y no nos podemos ir señores sin este tema exclusivo, exclusivo para nosotros cuando viene este ritmo que nunca puede faltar porque qué bonito es la vida para todos ustedes Dice Las ocho y nueve minutos Vivir la vida me la piden pero ya estamos terminando te la debo te la debo te la debo Claudia ¡Ajá! ¡Oh, yeah! Señores muchísimas gracias gracias por yapear gracias por yapear a todos para todos ustedes la gente más alegre de Lima de Lima de Piura de Polán de Canadá ¡Oh, oh! Me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el primer tranquito de café sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la luz disfruta escuchar la paz de las montañas ¡Oye! mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer ¡Cantando! ¡Cantando! Sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que... ¡Cantando! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Uh! ¡Aunque a veces suela tanto que a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! Radio San Borja transmitiendo Radio San Borja TV nos vemos el próximo viernes se la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con canciones ¡Uh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Gracias Gladys Gladys Rojas y Bárcenas ¡Eh! ¡San lo azul! ¡Vamos! ¡Si señor! Esto no podía faltar para todos ustedes Eso ¡Vamos! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Tentar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme en la mirada Siempre me gana Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Cantando! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Vamos Julia! ¡Vamos Julia Barrera! ¡Gracias! ¡Ana María! ¡Aria Rosa! ¡Ana Rosa! ¡A siempre! Si yo vivo por mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones Y cantando señores ¡Y cantando señores! ¡Qué bonita es la vida! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Uh! 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 Aunque a veces duela tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vida con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila No se olviden Tengo una fiesta en tu casa Los vemos señores Muchísimas gracias